Hola, el día de hoy les voy a enseñar mi rutina de noche Hoy es 3 de septiembre Desde el 1 de septiembre cada año yo soy de que ya es otoño Incluso aunque haga calor Pero últimamente en las mañanas y en las noches ya refresca un poquito más Así que he estado usando más camisas, blusas y todo así de manga larga Y he estado empezando a tomar bebidas más calientes Hace poquito les traje mi rutina de mañana Y normalmente cuando les enseño mi rutina de mañana También me gusta enseñarles pronto mi rutina de noche Esta es una rutina muy realista, muy acogedora En mi rutina de mañana que la subí hace poco Les dije que para mí no está siendo como que una prioridad del ejercicio y así Tengo muchísimas ganas de volver al gimnasio Porque aquí en mi casa no me encanta hacer ejercicio Entonces, sobre todo porque aquí en mi cuarto es como un lugar muy pequeño y así Entonces en este video no van a ver nada así como muy fitness La verdad yo creo que tal vez todo lo contrario Este momento de mi vida me he enfocado más como en mi salud mental Y para mi salud mental no me he estado saturando de cosas Así que mi rutina va a ser muy tranquila Creo que queda perfecto para esta época como algo más cozy, más acogedor Así que si quieres verla, sígueme Sigue viendo No les voy a enseñar que mi mamá haya decorado otoño pero ni siquiera se ve Bueno, una de las cosas que he estado haciendo últimamente así sin falta es hacerme un café Son las 6.5 No les voy a enseñar porque luego cuando les enseño por la parte de aquí, no sé, el sensor Se escucha bien feo en la cámara Entonces son las 6.5 Y antes yo normalmente me bañaba y luego ya me hacía un café como a las 8 o 9 Entonces últimamente he batallado mucho para dormirme Y si le echo un café anoche voy a batallar más Entonces lo estaba haciendo así Entonces miren, ¿por qué no dejaste de tomar café nada más? ¿Por qué haría eso? Tengo esta cafetera que todavía no la quería estrenar Pero creo que se me va a dar en este video, está muy bien Yo, miren, estas cafeteras Eches el agua acá abajo y aquí es donde tú le pones el café Ok, ya le puse el agua Y tenemos este café que es un café local de aquí donde viene Entonces, según yo, pues aquí es donde le eches el café Creo que le voy a quitar Ay, ni siquiera vieron, ¿verdad? Qué tontas Bueno, ya le puse ahí el café Y según yo, se recesó Y ya lo pones en la estufa Les voy a enseñar un poco de cómo tiene decorado mi mamá ahorita Aunque lo van a ver más detallado en otro vlog Que ya estoy haciendo Pero pues nada más, les voy a enseñar un poquito Una de mis partes favoritas son estas cortinas Porque la verdad me gusta mucho en estas épocas que se mira así como más oscuro Sobre todo ahorita que es septiembre que todavía anochece ya muy muy tarde Pero hay muchas cosas pasando en nuestra sala porque hay muchas cajas porque vamos a sacar las cosas de otoño Pero toda la sala es como muy acogedora De hecho compraron esta nueva lámpara y la luz es cálida y hace que sea todavía más acogedor todo Últimamente paso más tiempo en este sillón y no es algo de lo cual estoy orgullosa Spooky, spooky si son No es algo de lo cual estoy orgullosa porque soy una persona que le gusta ser productiva Ya está haciendo mi café Oh por Dios, no puedo creer que me lo perdí Oigan, creo que sí lo dejé como un poquito suave O sea, me hubiera gustado que estuviera más Es en serio, se hizo súper poquitito Súper, súper poquitito Yo he visto que se hacen tazas enteras No entiendo, es un trago de café Pero huele rico Creo que no había salido todo Pero no estaba saliendo ya Y creo que ahora tengo que esperar a que esto se enfríe ¿Saben qué? Voy a esperar a que se enfríe Me voy a volver a hacer otro ahorita y les digo cómo me va Muy bien, como les estaba diciendo, últimamente he pasado más tiempo de lo que normalmente pasaría aquí De hecho hay meses en el año que me siento una o dos veces en ese sillón Pero en este momento de mi vida estoy desempleada Yo salí de la universidad y mi único trabajo es YouTube La verdad porque en ninguna otra red social tengo como ganancias Entonces YouTube es la única Y es un poco extraño la verdad estar en este momento de mi vida De mi grupo de amigas no soy la única Todavía estamos como que sigue Estoy en la licenciatura en educación primaria Y el sistema es que haces un examen y sueltan plazas, lugares de trabajo Y pues si quieres trabajar como en escuelas que no sean privadas O con una plaza, no con interinatos o así Tienes que hacer examen De hecho para hacer tus interinatos también ocupas de hacer el examen Y yo ya les he dicho muchas veces que eso no era mi sueño Hice el examen, no conseguí ningún interinato aquí en donde estoy Y actualmente no, estoy como medio buscando, medio no, no me estoy esforzando tanto Y quiero esforzarme mucho más en YouTube y todo eso Pero los últimos días no tenía absolutamente nada que editar Y no podía grabar porque están pasando otras cosas en mi vida ¿Qué es lo que he estado haciendo? Forzándome a disfrutar esos momentos de no hacer nada Porque siempre he sido una persona que le gusta hacer muchas cosas A principios de este año y ahorita siento que soy una persona completamente diferente Porque estaba muy metida en el gimnasio Estaba pues enfocada en terminar mi carrera Subía bastante contenido Mi cabello era de otro color creo y así Entonces ahorita estoy como en otra época en la que estoy transicionando A volver a hacer los hobbies y cosas que me gustan Por eso les digo que esta rutina es muy tranquila Ahora mire a una de mis amigas estábamos hablando que en algún punto Vamos a volver a extrañar esa etapa en la que no estamos haciendo nada Porque no es que no estamos haciendo nada Ella tiene un trabajo pero no está trabajando en su carrera Y yo tengo un trabajo que no es el de mi carrera Entonces así he estado haciendo mi vida últimamente He estado viendo Gilmore Girls y Gossip Girl O me pongo a ver Gilmore Girls o Crepúsculo en la tele O me pongo a ver Gossip Girl aquí entonces Y disfrutando esta etapa que es un poquito más tranquila Después del caos que fue antes de salir de la universidad Yo estaba por demasiado estrés Ok creo que mi segundo intento salió mucho mejor Ok es mucho más tarde ya me voy a meter a bañar Pero últimamente para mí es muy importante la me llama que uso Porque me he dado cuenta de que eso se trae como un cambio en mi estado de ánimo El día siguiente a lo mejor es algo muy tonto pero se los juro que es cierto Y me gusta mucho usar pijamas así que vienen en sets completos Y nada más tengo tres Y una de ellas es esta de aquí de Victoria's Secret que es gris Y nada más tiene hasta acá abajo esa línea rosa Tengo mucho con ellas, la compré en una tienda de C9 De hecho el pantalón no tiene hilo Lo pueden ver no tiene, no sé cómo se dice hilo elástico Entonces me queda bastante Pues no hay soporte saben Pero no se me cae Entonces está bien La parte de arriba es así Y siempre me la pongo como con este tipo de tops Que son como brasieres deportivos pero que no Pues que no me aprietan ni nada Que estoy muy cómoda la verdad Ya me voy a meter a bañar Me voy a quitar los accesorios porque no me gusta Me atrever a bañar con ellos Aparte pues son fake Entonces se van a hacer feos Y no me voy a laver el cabello el día de hoy Me lo lavo un día sí, un día no Pero últimamente estoy intentando volver a dos días No un día sí Mi cabello cuando sea eso me crece un poco más rápido Y ya no me lo voy a cortar se los juro Ya me lo voy a dejar crecer Siempre digo esto y al final me lo corto Pero creo que ya Ya estoy cansada Desde hace un montón tengo el pelo así Me crece como por aquí y me lo vuelvo a cortar Entonces dije ya quiero un cambio Y no de color de cabello Este es el shampoo que yo he estado utilizando Y la verdad no sé que tan buenos sean los shampoos de L'Oreal Y así yo sé que por ejemplo los de Pantene Sé que tienen como que muchas cosas no muy buenas O por lo menos a mí me dijeron que no me lo recomendaban Para mi tipo de cabello Pero este shampoo me ha dejado el pelo hermoso Siento que me ha ayudado bastante a que se sienta mejor Me gusta mucho la verdad Y mi hermano el otro día también me dijo que a él le gustó bastante Y pues su cabello no es nada maltratado La acondicionadora actualmente no tengo ninguno Pero quiero comprar el mismo O sea de la misma línea Estoy en mi cuarto como pueden ver En esta parte sigue mi skin care Pero hoy es que Yo soy muy mala con esto del skin care Tengo una amiga que se llama Itchel Y que ella es la mejor Siempre que pienso en skin care Pienso en ella porque está en muchas cosas Y sabe o sea recomendarte Y que ponerte y que está bien Y que está que no O sea su cerebro contiene mucha información del tema Mi skin care en las noches es mi cremita Y ya Hay veces que mi skin care está muy completo Que tengo crema de ojos He tenido serums Tenía un serum de Garnier Que era para las manchitas Que de hecho me quiero volver a comprar Porque aunque haya usado protector solar Todo el verano Siento que más en esta parte Me salieron como algunas manchas Y sobre todo fue porque me salían granitos Y eso que no me los rascaba No me los picaba se los juro Quiero volver a invertir en mi skin care Pero Hay muchos gastos en mi vida Entonces No creo hacerlo Ahorita O sea no No de que la próxima semana va así Pero Una meta Y también quiero comprarme Una crema de ojos Porque cuando la usaba Si me gustaba Pero luego O sea yo la compré en especial Y cuando bien lo que gustaba dejé Me voy a esperar Me voy a esperar Otra cosa que he estado haciendo Es que no Me cepillo el pelo Todas las noches Ni todos los días Y La verdad creo que Esto le ha ayudado bastante A mi cabello Es de las cosas Que más le ha ayudado Lo único que hago Es ponerme Un aceitito Pero Este aceite está En el cuarto de mi mamá Entonces Pues sí Nada más me lo dejo así Y ya Me pongo desodorante Yo no sabía que era raro Ponerte desodorante en las noches Pero luego miré Un tip Que dicen Que es mejor Ponerte en las noches Que porque hace que Pues como que penetre más El azúcar No sé cómo decirlo O sea como que Pues te pones poquito en la mañana Y es como doble protección O sea la verdad Y eso es todo lo que Me hago A veces me pongo perfume Y en las noches Me gusta ponerme mucho El de Ariana Porque es más dulce Siento que Es como más cozy Este es el Mug Lush Es uno de mis favoritos De los de Ari Ok Moradas Lilas Y prendí dos pelas Prendí esta que tengo Que ya se va a acabar Y prendí esta otra Que tengo que dice Libra Hace poco estaba escuchando El podcast de Fernan Ramírez A ver en You Lo pueden encontrar así En YouTube Y en cualquier parte En el que ella Da consejos sobre cómo dormir mejor Y todo esto Tiene dos episodios de eso Creo Dos o tres No recuerdo bien Y la verdad no me acuerdo En cuál fue el que Dijo esto que les voy a decir Pero ella dice que El hecho de que tengas Ciertos rituales Que hagas cada noche Antes de dormir Le está diciendo a tu cerebro Como ya ya va a ser hora de dormir Y yo últimamente He batallado bastante Para dormirme De hecho son como Las doce Diez de la noche Mañana me tengo que levantar Como las siete Entonces ya por ejemplo Voy a dormir Menos de ocho horas Entonces Es muy malo Es muy malo de mi parte Pero algo que he estado Intentando hacer Todas las noches Es tener una rutina Y creo que mi cerebro Ya sabe que cuando Prendo estas luces Es porque ya me voy a dormir Lo asocio mucho con esto Con la noche Y así Porque tiene años Desde la pandemia Que prendo estas luces Antes de dormirme Aunque hay temporadas En donde la verdad Se me olvida por completo Y no las prendo Y así Y bueno Una cosa que me gusta Bastante hacer Es reflexionar sobre mi día Hay veces que lo escribo Así como diario O sea no me hago preguntas Ni nada Y hay veces que si me gusta Hacerme preguntas Entonces Las que me voy a hacer La noche de hoy Bueno Primeramente voy a poner la fecha La primera pregunta Que me voy a hacer Es mi parte favorita del día Y últimamente Me gusta también Pues enfocarme Primeramente en lo bueno Pero Reflexionar sobre la mano Entonces voy a poner Mi parte menos favorita del día Tres cosas por las que estoy agradecida Cómo me sentí el día de hoy Y por último Afirmaciones Entonces mira así Pero igual Les voy a estar Poniendo una foto Ok Ya es hora de Irme a dormir Como les digo Ya es muy tarde Y aparte mi cámara Me está marcando Que ya la tengo que cargar Entonces Hasta aquí va a llegar El video de hoy Como les digo Es una rutina muy sencilla Muy tranquila Así como les enseño Las veces que soy más productiva También les quiero enseñar Estos momentos En los que Mi vida no me lo permite ser Lo pronto van a entender El por qué Pronto me voy a poder Desahogar bien Así de todo Muchas gracias por verme Y espero verlos Muy pronto Coméntenme Qué tipo de videos Quieren ver Para esta nueva temporada De otoño Muchas gracias por verme Y nos vemos en el siguiente Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! Adiós